Este libro, La Casa del Museo, la Casa Yarur Pascuñar de Vitacura y Museo de la Moda, es una historia sobre una extraordinaria casa construida a fines de los años 50 y comienzos de los 60 por un banquero progresista, Jorge Yarur Vanna, que se adelanta a su tiempo. Para ello, contrata a unos muy competentes arquitectos, aunque no debidamente valorados, Bolton, Larraín, Prieto y Lorca, a quienes les pide que le hagan una casa moderna a gran escala, con los adelantos y lujos más al día en aquel entonces. Jorge Yarur creía firmemente en que el mundo y Chile irían hacia allá, hacia un creciente desarrollo o progreso económico. Propósito muy de la familia Yarur, puesto que en los años 30 este grupo industrial y financiero había instalado la fábrica de textiles más grande de Sudamérica, seguido de un banco, el Banco de Crédito e Inversiones, también muy moderno. Lo fascinante de esta historia es que la década de los años 60 termina siendo muy distinta a las expectativas que se tuvieron al inicio. Nos adentramos en un mundo más conflictivo, de guerras como la de Vietnam, la Revolución Cubana, con choques generacionales, posturas políticas más radicalizadas, cambio de las costumbres y modas y en todo orden de cosas. Sin embargo, su dueño persistirá en mantener esta casa. No la abandonará, aun cuando Chile y el mundo empresarial debieron enfrentar muy duramente estos conflictos. Su único hijo y heredero, Jorge Yarur Pascuñán, a su vez la ha mantenido desde los años 90, convirtiéndola en el principal objeto de un flamante museo de la moda, con colecciones de valor internacional y eso que podría haber desaparecido, como ha sido el caso de otras muestras de esta extraordinaria arquitectura. Visto así, el libro trata una línea de la familia Yarur a través de tres generaciones, sus diversas creaciones y espacios. Pero interesa también cómo es que la modernidad se va negando y destruyendo a sí misma, arrasa con todo para seguir innovando, aunque en este caso al preservarse una obra que pudo haber desaparecido, se desmiente esta lógica fáustica, es decir, diabólica, y podemos rastrear y admirar un capítulo notable de nuestra historia gracias a ella. Toda casa, cualquier casa, son fuentes inagotables de un pasado, interesan por su valor histórico, biográfico, privado íntimo, también económico, social e incluso político. Somos muy afortunados en poder contar con una propiedad y obra de estas dimensiones, de esta calidad, conservada, intacta, desde que se levantó, abierta al público, y de la que yo me he propuesto escribir su historia.